Enrique Durant, el café está servido, muy buen día. El federal amenazó con desarmarlos, pero bueno, los aguacateros dijeron, bueno, nos quieren desarmar a nosotros, ¿por qué no empiezan por desarmar a los grupos que nos están acosando y nos están atacando? Así que quién sabe también cómo vaya a resultar este tipo de asuntos. Pero bueno, por lo pronto, Antier Teodoro, fíjate que se siguieron las protestas de los padres de familia, que aún cuando hoy ya se asegura que los medicamentos oncológicos ya están repartidos, ya están recibidos en varios hospitales, bueno, Antier los padres de familia, padres y madres de familia, se volvieron a plantar allá afuera del aeropuerto de la Ciudad de México, y por cierto, fueron increpados por algunos ciudadanos que sienten que no tienen vela en el entierro y que sienten que son afectados por ellos. Y bueno, vimos en la televisión alguna, sobre todo una señora que muy molesta les dijo que váyanse a parar a la casa de Gatel. Pero bueno, esperemos que esa señora que protestó y muchos de nosotros no tengamos en algún momento que estar parados justamente ahí afuera del aeropuerto, porque cuando tú sientes el peso de la responsabilidad de que tu hijo o tu hija no tienen medicamentos, pues tú vas a hacer lo que sea necesario con tal de llamar la atención de las autoridades y que cumplan. Pero bueno, eso fue otra cosa. Lo que también llamó la atención de Antier, que en la sesión de la comisión permanente, ya ves que ahí están ahorita sesionando diputados y senadores, en la orden del día algunos legisladores pidieron que se modificara la orden del día para que se incluyera un punto que se tratara de una, pues de una revisión al tema del desabasto de las medicinas. Sin embargo, bueno, en esta comisión permanente, con 24 votos a favor y 13 en contra, fue rechazada esa moción. Lo que llama la atención el ciudadano Teodoro, porque dices, bueno, debe de haber gato encerrado, porque si los propios legisladores afines a la cuarta transformación no permiten que haya un debate o una revisión al tema del desabasto, pues quiere decir que ellos mismos saben que sí hay, sí hay algún asunto que no quieren que quede muy claro, porque por lo pronto la organización, la oficina de proyectos de la Organización de las Naciones Unidas, en sus datos, en sus estadísticas, sí dice que nuestro país tiene mínimo seis meses de retraso en medicinas en general. Y esto es un dato duro que esta oficina lo lleva prácticamente al día. Finalmente, Teodoro, te comentaré que precisamente antier se estrenó pues esa sección en la mañanera de ¿Quién es quién en las mentiras? A cargo de una señorita llamada Elizabeth Garciavichis, que bueno, ya tuvo la primera reacción, porque metió por ahí ella misma una fake news que no correspondería al tiempo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que bueno, estaremos pendientes cada miércoles de esta sección a ver, a ver que, cuando podemos, a lo mejor algún día hasta entramos ahí, mi querido Teodoro, pero bueno. Por lo pronto ya es viernes, vámonos del fin de semana, un abrazo para todos y nos escuchamos el próximo lunes.